Para ti ha sido, ahora sí, este año ha sido el comenzamiento de entrar aquí al Estados Unidos ya con tu visa aprobada, después pues ahora sí de tu carrera, ¿no? De pasar México, ahora sí cruzar fronteras, ¿cómo te sientes de eso? Sí, pues me siento con un reto a vencer, es algo que esperábamos mucho, pero es un público, siento yo, a mi forma de ver, un poquito diferente a la de México, allá yo ya me sentía seguro, pero pues nuevos retos, espero que los podamos superar este 2022 aquí en Estados Unidos. La verdad es muy contento de estar aquí. Oye, este año ha sido un año de muchos cambios para ti, ¿verdad? Cándese de disquera, creo que estabas con Music VIP. ¿Qué pasó con esta, bueno, pues con esta asociación, que estabas ahí con ellos y pues como que se fracturó y la amistad con Edwin Cass? Sí, bueno, pues hay cosas inesperadas, la vida te pone rectos, la vida te pone, no es algo plano, siento que hay así como subidas y bajadas y cosas inesperadas, hay caminos que hay que explorar y pues la verdad que, pues hay que sacar de lo bueno a lo malo y pues hoy estoy muy contento con mi nueva disquera, SLG Music y la verdad siento que estamos haciendo buen trabajo, viene el disco nuevo y siento yo que le va a gustar mucho a mi gente de Estados Unidos. Tenemos un tema especial para toda mi gente de acá, que algo que armamos con mi compa Chente de Travesos de la Sierra, composición de mi compa Armando que tiene 50 de un servidor y le estamos echando todos los kilos para entrar a Estados Unidos con ese tema, se llama El Inmigrante. O sea, ¿cómo quedó la amistad contigo con Edwin? O sea, después de todo, porque no hemos visto que él ya de ahí no te ha invitado ni a sus eventos, ni al bautizo de su hija, nada. O sea, prácticamente como que algo frío pasó ahí, ¿no? Sí, no, obviamente que, pues sí perdimos bastante la comunicación y sí se fracturó bastante la amistad, pero, pues, no, de mi parte no hay rencor y creo que de su parte tampoco hay rencor y, pues, cuando inmova el tiempo, el tiempo ocurre las penas por ahí, salgan las heridas, como dicen, y la verdad que le estamos dando tiempo al tiempo porque creo que es de estar en este momento. ¿Tú qué piensas de lo que dijo Eric Aragón del grupo que le hicieron? De que él se le subió la fama después de, pues, tanto éxito y como que él dejó, creo que la fracturación de la música, porque él tomaba mucho y como que él no quería oír consejos. Fíjate que yo traigo mucha escuela, la verdad, de Edwin y una cosa que le admiro y que me tocó a mí personalmente vivir con él era cómo decir, cómo él manejaba tanto poder que él tiene y cómo mantenía sus pies en la tierra. Es difícil, este, pues, él viene de ser una persona normal, ¿no? Y se convirtió en un icono de la música, algo muy fuerte, algo que no se había visto en hace mucho tiempo y la verdad que yo, al contrario, mucha gente lo que dice, yo siento que él es una persona muy centrada y el poder que él tiene, siento yo que no cualquiera lo puede manejar y, pues, de repente, todo, todo, todo el mundo puede como perder el piso, pero nada grave. Yo, la verdad, que admiro mucho a ese cabrón y le he aprendido mucho. No siento que se crea más que lo demás y que se le haya subido bastante la fama. Yo no lo veo así, la verdad. Oye, ¿te molesta que te preguntemos por él o no? Pues, me hace, no me gusta mucho hablar de él, pues. No me molesta, no, porque no hay ningún problema. Él y yo, la verdad, de vez en cuando hablamos, no como antes, pero sí como, hola, ¿cómo estás? Y, pero, siempre deseándome bien de él y yo siempre deseándome bien a él, la verdad. Oye, ¿ahora qué le deseas? Ahora que sale este video de él con otra chica en la cámara. No, sí, lo mirábamos. Yo, de hecho, le mandé un mensaje y le dije, ánimo, cabrón, le mandé un mensaje al WhatsApp. La verdad, este, porque, pues, la gente ataca, la verdad que es... A veces nosotros tenemos la culpa. Yo en lo personal, no voy a hablar de él, pero en lo personal yo subo a veces fotos con mi esposa, fotos con mis hijos. Y en ese momento tú haces tu vida pública. Entonces, cuando, pues, cometes un error o algo, la gente sí tiene el derecho de opinar. Y eso le, a lo mejor dice, no te metas en mi vida o así. La verdad que cada quien tiene su propia lucha y pues yo la verdad no sentí como, como te diré, con el derecho de opinar sobre eso, yo la verdad me caí la boca y dije, porque no me gustaría que vencedan a mi la verdad. Oye, pero eso suele suceder entre ustedes los pasados, porque hace Kira y pues no todo el tiempo cargan a la esposa. No, no, no sé, no sé, creo que eso fue hace mucho tiempo, o no se vio en el video, a lo mejor él estaba dormido, yo lo vi dormidito, bien, bien, no sé, mi paja fue a descansar mi paja. Oye, pero el mes pasado sí, o sea, siempre le han dicho que es la lucha, o sea, no, pues, no, yo soy bien fiel, número uno, esposo del año.